Sí, el día es horrible, anoche me comunicaron que murió el más grande, el más grande sin ninguna duda. Fidel Castro nos dejó, me llamaron desde Buenos Aires y bueno, fue muy chocante, me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre, Fidel me llamaba, yo viví cuatro años en Cuba y Fidel me llamaba a las dos de la mañana para hablar de política o de deporte o lo que sucediera en el mundo y yo estaba dispuesto para hablar y este es el recuerdo más lindo que me queda, aparte cuando había un evento siempre me llamaba a ver si yo quería ir, si yo quería colaborar y esto no se olvida fácilmente. ¿Cuántos días que no hablabas con él? Y hacía, yo lo fui a ver hace tres años y él me dijo una frase, cuando entro se para y me dijo, te venís a despedir, ¿no? Me dijo, digo no maestro, pero yo con un llanto, porque me sorprendió, es como que me hubiese pegado un saque del potro en el pecho, que te diga Fidel Castro, ¿te venís a despedir? No maestro, le dije yo, pero me lo haría llorar, me lo haría llorar porque quizás tenía más razón él que yo. Digo, ¿cuándo vas para La Habana? Y después de esto, después de la Davis me voy para La Habana. Quiero estar con Raúl, quiero estar con los hijos, quiero estar con el pueblo cubano que me dio tanto, me dio tanto y despedir a Fidel, a mi amigo al lado, lo van a cremar y poder decirle toda la gratitud que tengo de toda mi vida, de toda mi vida porque él me habló muchísimo de la droga, me habló muchísimo de las recuperaciones, me habló de que se podía y pude y estoy aquí hablando de él y lamentablemente hace tres años, como le decía a Salatino recién, quizás en el inconsciente mío me fui a despedirle. ¿Tuviste a hablar con Cristina sobre el tema Diego? No, todavía no hablé con nadie, no hablé con nadie porque es muy fuerte todo lo que está pasando y es muy penoso, es muy penoso, es muy penoso lo, lo, viendo la televisión antes de venir para acá que se festeje una muerte, es muy penoso, es muy penoso, es muy triste, es muy triste, es muy dasco, dasco realmente. Fidel, Fidel lo que hizo fue luchar por su pueblo, luchar por su pueblo y si eso no le gustó a los gusanos, bueno, lo lamento, pero me parece que tejaron una muerte, es muy triste. ¿Cuál fue la primera imagen? Sí, 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 después de la dota ahí de mi viejo, es el dolor más grande que tengo. Cuando te enteraste de la muerte, ¿cuál fue la primera imagen que se te vino a la cabeza? Cuando me llama Morla y me dice que él había llamado el embajador cubano, que Fidel había muerto, la primera imagen que se me vino es cuando me llamaba a las dos de la mañana y nos tomábamos un mojito los dos y hablábamos, hablábamos de los americanos y hablábamos de Clinton y hablábamos de... yo le dije un día, le digo, yo tengo una foto de Clinton en un oso de inodoro, ¿no? La tapa de inodoro lo tenía Clinton, me dijo, quedate tranquilo, digo que el que viene es peor, que era WU. ¿Me regalaste una tapa de inodoro lo tenía? No, no, no se la regalé, no, yo la tenía porque me divertía, me divertía tener, como marco, una tapa de inodoro a Clinton, como lo haría hoy con WU. El tatuaje, cuando te hiciste el tatuaje y se lo mostraste, ¿qué te dijo en ese momento? No, me dijo, ¿qué hiciste, loco? Me dijo, ¿qué hiciste, loco? Digo, me tatué, me tatué. Dice, pero yo estoy mejor que el tatuaje, me dijo. Sí, le digo, sí, le digo, lo que pasa es que el tatuador es bueno, pero tampoco lo va a hacer igual. Respecto, ¿fue como un segundo padre? ¿Fue como un segundo padre? Sí, lo hablábamos de Cinco Zalatino. Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba, él, cuando en Argentina había clínicas que me las cerraban, me las cerraban, no querían a Maradona, o sea, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió, me las abrió de corazón, y no solo me las abrió de corazón, sino que estuvo conmigo permanentemente. Por eso el agradecimiento, muchachos. ¿Revolucionario él o vos? ¿Quién fue más revolucionario, él o vos? No, el número uno de los revolucionarios fue el Che, con Fidel a la cabeza. Yo vengo en el pelotón de atrás. Chao.